Me veo muy flaco acá No, no, no Alejandro ¿Estás en celo? Es mi chiquitiquit Güey, aquí viene el video de ayer No, el de hoy, el que grabamos ayer Es que gané muchas cosas Los leggings, la orca Me la tuvieron toda Quieren que le ponga música Pa' que baila hasta abajo la bebé Ya cállate güey, que no ¿Qué? ¿Qué pendejo? Pendejo Yo soy peso pluma güey